¿Con qué te gustó hablar? Marta Castro. De acuerdo a Marta, ¿qué cargo ocupas en la Junta? Soy la preserera de la Junta de Acción Comunal de Capellaneda. Cuénteme por favor, ¿cómo ha sido el proceso de las calles? Bueno, el proceso de la calle es un compromiso, lo adquirió la Junta, con lo que se recorre en el transcurso del año. Ya se presupuesta algo para las arreglas de las vías. Esto se trabaja a nivel de… se hacen tres proyectos, y esos tres proyectos, los que estén de acuerdo en los sectores, se comprometen. La Junta aporta un presupuesto que se da, y entre los mismos del sector se comprometen a recoger el fondo, lo hacen con bazares, lo hacen con rifa. Es un compromiso muy bueno entre todos. Se reúne la comunidad, y a partir de que sea la cuadra que se trabaje, se hacen nuevas bazares, que la comunidad participa en todo. Esto todo se ha hecho con el encabezamiento de las líderes, que es doña Melba, que es la presidenta de la Junta, que es la que le mete la ficha a todos los trabajos. De acuerdo. Cuéntenme un poco el proceso del manejo de los recursos. ¿Quién maneja los recursos? ¿Cómo los administran? ¿Cómo se maneja? En el caso de lo de la Junta, ya se presupuesta en una asamblea. La asamblea autoriza, que es la que autoriza cuánto se va a hacer y cuántos proyectos se van a dar acá. Digamos que en este año se sacaron tres proyectos, y esos proyectos se le dan a la gente, se avisa, se le da a la comunidad a entender que tenemos tres proyectos para realizar. Y después de que ya la gente lo toma, la cuadra lo toma, se hacen los presupuestos, por cada sector también se organiza unos líderes, que son los que manejan los presupuestos, los que se encargan de recoger, los que llevan como también sus tesoreros en cada cuadra, y presentan sus cuentas. Y también son los que organizan qué es lo que se va a realizar para poder recoger los fondos faltantes. ¿Cuántos ingresos genera la Junta anualmente, o semestralmente, o mensualmente? No, anual, o sea, anual. La Junta, digamos que este año se proyectaron 15 millones. ¿Y de qué son esos ingresos? De lo que se recoge, digamos, de los barrientos del salón, de lo que tenemos así en un barrio, se recogen unos fondos, y eso se va guardando, guardando, y se lleva a la asamblea que se hace, y la asamblea es la que decide qué es lo que se va a proyectar con eso. Entonces, en el caso de estos tres proyectos que se presentaron para este año, lo decidió la asamblea que iban a hacer tres proyectos que iban para los barrios de los días. De acuerdo, muchas gracias. Gracias.